Estamos hablando de derechos humanos y de forma cotidiana en las últimas semanas vemos sufrimos nos conterna a todos estar viendo como personas jóvenes adultos son brutalmente asesinados secuestrados torturados balaseados abandonados en cauces en una ola de criminalidad nunca vista en Nicaragua por sus niveles de salvajismo de barbarie y de odio debemos de respetar los derechos humanos de todos los nicaragüenses estamos viendo de forma ya casi habitual como las casas de las personas los edificios públicos son incendiados son saqueados como las ambulancias del ministerio de salud son paralizadas son paralizadas niños que mueren por falta de atención médica adultos que mueren por falta de atención médica al paralizar las ambulancias inmuebles que se incendian por paralizar el movimiento de las unidades de cuerpos de bomberos salvajismo inaudito sin precedentes en Nicaragua vamos a hacer todo el esfuerzo posible y hasta lo imposible para poner fin a tanta violación a tanta violencia a tanto crimen que es violatorio de los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses de los derechos fundamentales